Ser una alternativa para aquellos mendocinos que la están pasando muy mal y los números realmente no hace falta aclarar nada, la gente lo sabe, la economía está mal, el plan económico falló, ni por la herencia ni por todo lo que recibieron no hay excusas para dar alguna o pedir otra vez oportunidad, este gobierno ya fracasó y lamentablemente la están pasando mal los mendocinos. Tres de cada diez chicos no comen cuatro comidas al día, creo que esos números son lo suficientemente claros para no darle una nueva oportunidad a los que nos la vienen a pedir. Creo que empieza este domingo, creo que empieza poniendo en discusión esta idea de que estamos ante una suerte de balotallo de segunda vuelta y poniendo en discusión que no, que estamos justamente ante elecciones primarias, que se tiene que elegir a los candidatos que van a llegar a esa instancia en octubre y que la posibilidad de que lleguen candidatos de izquierda como Nicolás del Caño o en mi caso aquí en la provincia de Mendoza a poder llevar esa voz a los debates, a esa instancia, va a ser la voz de los que rechazamos la reforma laboral, la reforma previsional, la voz de los trabajadores de las viñas, la juventud trabajadora que no tiene representantes en la política nacional por fuera de la izquierda, que es la que viene permanentemente levantando esas banderas y estando siempre del mismo lado. Tenemos una referencia con un proyecto que hoy encarnan Alberto y Cristina. Los Fernández encarnaron un proyecto político que nosotros nos referenciamos. Pero el elemento fuerte es Cristina, de hecho el acto donde fueron todas Cristina, Alberto... No te lo voy a discutir, pero nosotros, nuestra campaña ha tenido que ver con la referencia a propuestas y quien va a gobernar es Alberto Fernández, Cristina va a ser la presidenta del Senado. ¿Lo va a dejar gobernar? Por supuesto, por supuesto. ¿Es la duda de...? Es una duda infundada y medio inoculada, pero bueno, no importa. No, hay inoculada. Y por el otro lado... Y me parece que se ha metido un poquito. Hay ejemplos, hay ejemplos. No, yo creo que Alberto ha demostrado que tiene ideas muy claras, una fuerza muy propia.